Rompiendo otra vez una regla que Comprendí jamás que ya no valía yo Solo quiero más, solo quiero esto Todo lo detesto, no Ya nunca sabe el por qué Ya nunca sabe el cómo Pero le dicen qué hacer Y dice muy bien, sin pensar un poco Ni te pregunta cómo te va Ni le interesa tampoco Tú estuviste cerca del mar Pa' ser inmortal, salirte del foco Rompiendo otra vez una regla que Yo comprendí jamás que ya no valía yo Solo quiero más, solo quiero esto Cuando me levanto, todo lo detesto Sabes bien lo que te digo Luchas contra tu destino Pero dime bien cómo vamos a creer ¿Sabes bien lo que te digo? No luchas contra tu destino Pero dime bien cómo vamos a creer Esa que la verdad es una regla que 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 No entendí jamás que ya no valía yo Solo quiero más, solo quiero esto Esa que la verdad es una regla que Todo lo detesto Vamos